Trabajar con metodología BIM no es el futuro de la industria, es el presente. Y mantenerte actualizado te mantendrá competitivo y te traerá mejores oportunidades laborales. Revit es el software BIM más utilizado a nivel mundial y aprenderlo te ayudará a realizar proyectos con mayor precisión, tener mucho menos de trabajo y te va a abrir la puerta a muchísimas posibilidades dentro del mundo de la metodología BIM. Hola, soy Alejandro Grajera, arquitecto, instructor certificado por Autodesk y certificado profesional en redes de arquitectura. He tenido la oportunidad de trabajar en diversas empresas de arquitectura y construcción en proyectos de pequeña, mediana y gran escala, de diversos tipos como hoteles, centros comerciales, proyectos de usos mixtos, retail, laboratorios universitarios, entre otros. Desarrollando funciones desde modelado de documentación, gestión de los procesos y los modelos BIM, automatización, implementación de estándares internacionales y soporte y capacitación. En este curso de ConstruedU aprenderás a utilizar Revit para la disciplina de arquitectura, tanto para crear tu modelo de información como para documentarlo y también para extraer cantidades tanto de elementos como de materiales. Iremos aprendiendo cómo configurar el proyecto antes de modelar. Después veremos cómo modelar elementos arquitectónicos de diversas categorías. Una vez que tengamos nuestro modelo de información, iremos aprendiendo cómo crear los planos y las vistas necesarias para documentarlo a nivel proyecto básico y utilizar los elementos de anotación también necesarios. Posteriormente vamos a aprender a crear nuestras tablas de cuantificaciones de elementos y de materiales. Y por último, tendremos un módulo donde vas a aprender todo lo básico para que puedas crear tus propias familias cardeales y paramétricas de cualquier categoría que necesites y puedas comenzar a hacer tu propia librería. Este curso va dirigido a profesionistas y estudiantes de arquitectura y de la industria de la construcción en general que deseen comenzar a trabajar con tecnología y metodologías de la actualidad y traer los beneficios que esto conlleva a sus proyectos. Te invito a que comiences hoy con esta potente herramienta que traerá muchísimos beneficios a tu carrera profesional y todos los proyectos en los que participes. Te espero en el curso. ¡Gracias!